Apenas, cuando fue la semana pasada, fue un cliente que no fue conmigo, pero era un cliente tóxico. Y gacho, 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 gacho. O sea, platicando de ese tema. Fue, primero llegó una familia, digamos que iba como que la pareja, iba el niño atrás. Y me dice, no, lo que pasa es que no arranca, o sea, yo en tanto la apago, no arranca. De hecho, cuando llegó, no apago el carro. Le digo, ¿pero qué hace? Me dice, no, pues no, es que no da marcha. O sea, de hecho, por eso no lo quise apagar. Le digo, pues apágalo. Le digo, nada más acomódalo bien, apágalo y ya lo revisamos. Entonces ya yo lo empecé a revisar y que era un for fiesta, me parece. Y ves que la marcha la tienen, pues, como que a la mano, o sea, tú te cachas y luego, luego ahí está la marcha. Entonces ya lo empecé a revisar y le llegaba el pulso. Le digo, no, pues es que es tu marcha la que está mal. Entonces, en lo que le estoy explicando, creo que llega como que el papá. O sea, llegó como el papá de la chava o algo así, el que era como que el dueño del carro. Y me dice, ¿qué pasó, me? ¿Qué tiene? Le digo, lo que pasa es que le estaba explicando que es la marcha la que está mal. No, es que es hijos de su, ¿quién sabe qué? Los del autolavado, ahorita que lo fuimos a lavar, ya no arrancaba. Lo fuimos a lavar y ya no arranca. Yo no sé qué carajo le han de haber movido y no sé qué, con palabras así groseras. No diciéndome a mí, sino ofendiendo al del autolavado. Y pues obviamente uno que sabe, pues eso no, el autolavado no te va a descomponer la marcha. O sea, sí me ha pasado con autolavados que hacen fallas así. Pero el autolavado no te va a hacer algo en la marcha. Y todavía yo con, suele decir, en buen sentido, defendiendo al del autolavado, quien idea, quien sea. Le digo, mira, lo que pasa es que, ¿cuánto tiempo tiene que no le hace servicio a la marcha? No, pues ya tiene bastante tiempo. Le digo, es que mira, o sea, si le doy unos golpecitos, alcanza a arrancar. Le digo, esto van a ser los carbones. Sí, pero así no estaba. ¿Tú lo puedes arreglar? Le digo, no, tienes que ir con el eléctrico. No, pues yo no sé, yo voy a cobrarle a ese cuate, voy a decirle, porque eso no se vale. Y que sube su moto y que se va. Ya se va hacia el carro, vámonos. Y aquellos, la familia que venía en el carro, ya nada más se quedó así como que, oh, gracias chavo, pues déjame ir a checarlo. Y pues no manches, hay clientes así que, bien tóxicos, que no sé qué. Para ti, ¿cuáles han sido los clientes más, este, tóxicos, así que más recuerdes? No sé si te ha llegado a pelear con alguno o algo así. Hace poco tuve un asunto con unos clientes ya grandes, los señores, en la Honda CR-V, bueno, en todos los Hondas pues, el Switch lleva las teclas muy delgaditas y se doblan. ¿Cuáles son las teclas? Las teclas, la combinación de la llave. Ah, las paletitas esas que... Ah, exactamente, donde entra la llave, esas se llaman teclas. Entonces se doblan, con el tiempo se van doblando, entonces ya me hablan, oye, ¿sabes qué? Se me trabó la llave. Y ya, fui yo, se lo revisé, le desmontamos el Switch y todo. Y su esposa, ya cuando estaba reparado todo, le digo, pues pruébalo sin problema, ¿no? Pues la señora la metía y se acaba, pero intensamente a la llave, sí, ¿no? Y en una de esas atoró, lógicamente las teclas llevan un proceso, adentro llevan un resuartito, permite que suba aquí abajo, ¿no? Entonces la señora la metía y la sacaba, la metía y la sacaba, muy rápido. Desesperada. Sí. Se traba, ¿no? ¿Qué crees? Esto no sirve. Está igual o peor. Y pues yo la saco, ¿no? La llave, y la vuelvo a meter bien y entra perfectamente bien. Entonces ya le explico, le digo a señora, es que mira, esto lleva un proceso y de repente el señor me empieza a insultar. ¿Eso es su esposo o lo que venía? Sí, su esposo me empieza a insultar, pero feo, así me sale bien feo, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, que por qué, por qué le estaba refiriendo con esas palabras a su esposa. Le digo, y señor, estábamos de testigos, el mecánico que me contrató a mí, que me recomendó otro cerrajero, amigo mío. Entonces, así como, ¿qué onda con esos señores, no? Y ya no te voy a pagar, ya no te voy a pagar. Entonces, sinceramente, ese tipo de cosas, pues, ¿cómo reaccionan? Yo amablemente le dije, mire señor, si no me quiere pagar, no me pague. Ahorita mismo se las compongo otra vez, se las dejo igual, no se preocupe por eso. Y entonces fue como que, se quedó así, ¿no? Y este señor cambió de repente así, y me dice, a ver hijo, explícame a mí. Y pues ya le explico, que pues tiene que sacar la llave normal, o sea, le digo, mire, pues es que no tiene que estarle jugando ahí. Usted no llega, cuando abre el switch, y le mete diez veces la llave para ver si jala, le digo, pues a la primera, abre y listo, y se lleva su carro. Entonces sí fue muy, muy, al principio muy, muy grave, y después de repente se volvió todo mágico, todo bonito, donde me pagaron, terminan bien contentos, se fueron y todo. Entonces sí te sacas de onda, ¿no? Dirías tú, gente tóxica, que no inventes, ¿no? Porque sí fue muy raro el hecho de que, pues primero, les explico, te insultan y de repente como que ya se van bien contentos. No sé, y de esos, hay muchos, hay muchos clientes que de repente, por ejemplo, no sé si te ha pasado a ti, que les arreglas la llave, y ahora trae un sonido en el pedal. Ah, apenas me ha pasado uno así. Sí, hace, hace como un mes. Yo cheque apenas una Explorer, que me trajeron la llave, o sea, ellos la estacionaron ahí enfrente, ni siquiera yo me estuve a la camioneta y ellos me traen la llave, ¿sabes qué? Ya está rota, cámbiale el chip. Entonces corté la llave, le saqué el chip y se lo pasó a otra llave. Y se sube, oye, ven, ¿puedes venir, por favor? ¿Qué? Es que ya hace este ruido. Mira, escúchalo. Le pisabas el freno, y se escuchaba, pues, un ruido como un chillito. Ajá, ¿y luego? Pues, ajá, ¿y luego? Pero así el señor muy, muy serio, así, muy comprometido. Sí, 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 ellos se la creen. Ajá, ¿y luego? Le digo, no, pues, pues, llévelo a que se lo revise, ¿no? Pues, al parecer se ve como ya, como si quisiera aflojatado ahí en el pedal, le digo, voy a hacer ruido. Pero así no estaba. Ahorita que yo me bajé y me crucé, y si te lo de la llave, empezó a hacerlo. Ajá. O sea, si te quedas así como, ¿qué te digo? Sí, de verdad, así como de... ¿Qué quiere que le diga? Y le digo, mire, hacemos esto, le digo. Si se lo arreglo, yo le cobro. ¿Por qué? Porque, pues, yo ni siquiera me he subido a la camioneta, señor, no es como que él haya desarmado algo y se genera ese ruido. Yo le cambié la llave y la llave no hace ruido, le digo. Sí le dije así, la verdad.